¡Me dispone! ¡Me dispone! Cerca de 100 personas se congregaron este sábado en Puerto Montt para exigir un trato igualitario en materia de derechos civiles, apuntando a la discusión que el mundo político desarrolla en estos días para dar legalidad a las uniones de parejas homosexuales. Se trata de un tema que preocupa sobre todo a las minorías sexuales, tal como indicaron dirigentes de los distintos colectivos y agrupaciones que participaron en la marcha. El día de hoy hemos convocado una marcha que estaba patrocinada y convocada por Mocalet, que significa movimiento organizado de gays, lesbianas, trans y heterosexuales. La intención de la marcha es el punto de la unión civil digna entre un hombre y una mujer, un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, etc. El principal punto esencial de la marcha es la integración étnica, religiosa, cultural y sexual. Se sumaron además representantes de ONG, la CUT y los partidos socialista y comunista, dando cuenta del amplio debate que el tema de la igualdad de derechos está generando en nuestra sociedad. Precisamente estamos aquí porque queremos apoyar a los compañeros homosexuales y lesbianas, porque consideramos que este es un derecho igualitario para todos, es un derecho necesario. Y nosotros como feministas consideramos que tenemos que estar aquí presentes, porque precisamente la discriminación hacia los hombres y hacia la lesbiana tiene que ver con una explicación de una sociedad que busca que el modelo sea masculino. Por eso que se explica la violencia de género, por eso que se explica la homofobia, la discriminación hacia la lesbiana, fundamentalmente por eso, porque vivimos en una sociedad que no acepta la diversidad y por eso estamos aquí apoyando al movimiento homosexual. ¡Gracias! ¡Gracias!